El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía Multitudinarias marchas en Caracas piden la salida de Maduro Los venezolanos se toman las calles para protestar contra el régimen Alta tensión en Venezuela Con cuatro muertos inician las jornadas de protestas contra Maduro Oficialismo también sale a las calles Expectativa por posible anuncio de Estados Unidos Para reconocer como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó Interpol reactiva circulares rojas contra delegación de paz del ELN que permanece en Cuba Presidente Duque responde a Noruega y dice que atentado del ELN fue un crimen internacional Procurador denuncia ante Estados Unidos que ex directivos de Odebrecht no han contado toda la verdad Capturan en Barranquilla a dos de los presuntos jóvenes que abusaron de una menor de 14 años 50 jóvenes de Tumaco que soñaban con llegar al fútbol profesional fueron estafados por falso empresario Coca-Cola retira patrocinio a la Selección Colombia Decisión que se toma por nuevo marco regulatorio y tributario en el país Y en entretenimiento, hoy es el día del denim en Colombia Techs de las Américas Les mostramos los mejores looks Además, les contaremos las represarias de Chris Brown contra la mujer que lo acusó de haberla violado Los detalles al final de la emisión Con Luisa Tobo y Gina Acuña Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI emisión del mediodía Alta tensión se vive a esta obra en las calles de Caracas Por donde marchas multitudinarias piden la salida del presidente Nicolás Maduro Hasta el momento las protestas que se iniciaron desde hace dos días Dejan cuatro muertos, más de 30 detenidos y varios heridos El oficialismo también salió a marchar en respaldo al gobierno Hay expectativa por un posible pronunciamiento del presidente de Estados Unidos Donald Trump Donde anunciaría que solo reconoce al actual presidente de la Asamblea Nacional Como el mandatario de los venezolanos Se cumplen 48 horas de una intensa jornada de protestas Que desde las calles de Venezuela exige el fin del gobierno de Nicolás Maduro En Caracas, cientos de ciudadanos se enfrentaron a la policía En zonas que eran consideradas bastiones del chavismo Quemaron una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez Y la violencia ha dejado cuatro muertos y cerca de 43 detenidos Hoy la presión social que clama por la salida de Maduro del poder Se manifiesta en una sola movilización Liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Algunas de las protestas ya han sido reprimidas por fuerzas de seguridad del gobierno La fecha tiene un significado especial para la movilización Porque el 23 de enero de 1958 fue derrocado Marco Pérez Jiménez Y se considera el día de la democracia en Venezuela En respuesta a la marcha opositora El presidente Nicolás Maduro también convocó a una movilización Para rechazar los supuestos ataques intervencionistas de Estados Unidos Y Mike Pérez va a tener que calar a San Nicolás de presidente de Venezuela Va a tener que aceptarlo porque Nicolás tiene mucha más legitimidad que ellos Fue electo por la mayoría de los venezolanos Las últimas protestas de la oposición venezolana se registraron en el año 2017 Y fueron ferozmente reprimidas por los cuerpos de seguridad En escenarios que dejaron más de 120 muertos y cientos de heridos Noticia en desarrollo en CMI La ministra de Justicia confirmó que ya se activaron las circulares rojas de Interpol En contra de la delegación de paz del ELN que permanece en La Habana El gobierno anunció que en las próximas horas se pedirá formalmente al gobierno de Cuba Que proceda con la captura y extradición de los jefes guerrilleros En respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación La dirección de la Interpol con C de Lyon, Francia Ordenó en las últimas horas la publicación de la circular roja Contra los integrantes del comando central del ELN Porque las órdenes de captura hoy terminan de estar reiteradas O expedidas las que hacen falta Se reactiva Interpol Y Colombia procede a pedirlos formalmente en extradición Y eso debe estar esta semana Esta es la circular emitida contra Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino En ella aparecen además de sus datos personales y características físicas Los delitos por los cuales se le busca en Colombia Terrorismo, homicidio agravado y reclutamiento ilícito entre otros Junto a él en la misma página aparece Ismael Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán La alerta con sus datos está acompañada de fotos recientes En la página 8 de la sección Colombia de la Interpol También aparecen Eliezer Erlington Chamorro Acosta alias Antonio García Gustavo Aníbal Giraldo alias Pablito Y Rafael Sierra Granados alias Ramiro Vargas La anotación roja que es difundida de las policías De los 195 países miembros de esa organización Es una alerta que reciben las autoridades Para ubicar y detener a quienes allí aparecen Y dos integrantes del ELN que atacaron con granadas a la policía en Saravena Resultaron muertos en la reacción de las autoridades Mayren, buenas tardes y cuéntenos detalles de este ataque Gina, Luisa y a todos los televidentes que nos ven a esta hora del mediodía Muy buenas tardes Pues tras el planeamiento del atentado que ocurrió anoche en el municipio de Saravena Contra la policía y en el que resultaron muertos dos de los presuntos atacantes Estaría alias Pablito, comandante del frente Domingo de la guerrilla del ELN Esto lo han dicho las autoridades Tras los atentados realizados por el ELN en el departamento de Arauca Se encuentra alias Pablito, comandante del frente Domingo Laín de esa guerrilla Y que protagonizó el hostigamiento anoche a una garita de la policía Donde los dos atacantes resultaron abatidos El frente de guerra oriental aquí y todas las acciones terroristas Siempre las ha liderado alias Pablito La comunidad del municipio de Saravena fue sorprendida por las detonaciones de los explosivos Y los innumerables disparos que en medio del ataque se escucharon Producto de la onda expansiva Fueron varios los vehículos, casas y locales comerciales Que terminaron afectados en su infraestructura Las dos personas que se presentaron fallecieron en el momento del enfrentamiento Y obviamente dos civiles comerciantes fueron atendidos Pero sin heridas de mayor gravedad Por el momento las autoridades se mantienen en alerta Ante nuevos posibles atentados que el ELN pueda realizar en esta región Que registra ataques, instalación de explosivos E intimidación a la población civil con más fuerza en los últimos días Y de otra parte les podemos comentar también que en todo el departamento de Arauca Se vive un apagón del servicio de energía eléctrica Que se extenderá hasta este viernes 25 de noviembre De 7 de la mañana a 5 de la tarde Por algunos trabajos en la línea Banadía-Samoré Esta es la información que le ofrecemos desde el departamento de Arauca Para noticias del mediodía informó Mayren González Mayren muchas gracias Y en Anoría, Antioquia también se registró un ataque contra la estación de policía Según las autoridades no se presentaron heridos ni afectaciones a la unidad policial En esta zona opera el Frente Héroes de Anorí del ELN La policía anunció que adelantará las investigaciones necesarias Para determinar quiénes fueron los responsables del ataque Y el presidente Iván Duque Quien se encuentra participando en el Foro Económico Mundial en Davos Hizo un llamado al gobierno noruego para que entienda su posición Frente a los protocolos de ruptura de los diálogos con el ELN Además calificó como un crimen internacional el ataque terrorista cometido por este grupo armado Durante su visita en Davos, Suiza Donde el presidente Iván Duque participa en el Foro Económico Mundial El mandatario hizo un llamado al gobierno de Noruega Para que entienda su decisión de no reconocer los protocolos Que implica una ruptura en el proceso de negociación con el ELN Y yo lo que le pido a ese gobierno y a todos los gobiernos Es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada No es una discrepancia de posiciones Lo que se presentó es un crimen internacional Asimismo agregó que no busca confrontación con el gobierno de Cuba Pero reiteró su pedido de extraditar a los miembros del ELN Tras el atentado de esa guerrilla que causó la muerte de 20 estudiantes De la Escuela General Santander Nosotros no estamos en una confrontación con el gobierno cubano Yo he sido muy respetuoso en solicitarles a ellos Que entreguen a las personas que están detrás de estos atentados El mandatario agradeció el apoyo de la comunidad internacional Les pidió ejercer presión y agregó que Colombia combatirá el terrorismo con todas las herramientas legales Yo espero que la comunidad internacional siga respaldándonos y exija que se haga justicia Por eso el llamado que hizo el Consejo de Seguridad, la CIDH también hizo lo propio Finalmente se confirmó que Medellín será la primera ciudad de la región En acoger un centro para la Cuarta Revolución Industrial Que bajo el amparo del Foro Económico Mundial Se creará este año con el objetivo de impulsar las nuevas tecnologías digitales ¿Está dividido el ELN? Pues esa es la pregunta que surge luego de conocerse declaraciones de varios comandantes de esta guerrilla En las que aseguraban que el atentado terrorista los tomó por sorpresa Este es el comando central del Ejército de Liberación Nacional Más conocido como el COSE Nicolás Rodríguez Bautista, Álex Gavino Elías El Chamorro, alias Antonio García Israel Ramírez, alias Palo Beltrán Gustavo Giraldo, alias Pablito Y Jaime Galvis, alias Ariel Ellos toman decisiones pero no mandan tropa Por eso cuando se dice que Pablito es el jefe de Arauca Pues realmente el jefe de Arauca es otro responsable, no es él Esta guerrilla que opera en diferentes regiones del país Tiene una dirección nacional que la conforman más de 20 guerrilleros El ELN corre al ritmo del más lento Todas las decisiones son consultadas No significa que eso sea una división Pero lo cierto es que llegar a una decisión Es porque ha pasado por consulta del COSE La dirección nacional y todas las estructuras regionales El atentado ocurrió en la Escuela General Santander Que dejó 21 muertos y más de 60 heridos Deja inquietudes y más cuando para realizar ese tipo de atentados Por una célula urbana es necesario pedir un permiso De los jefes de esta guerrilla ¿Será que están divididos? Hoy hay dos jefes militares muy grandes en el ELN Pablito Arauca y Fabián Del Frente de Guerra Occidental del Chocó Y son ellos los que están financiando el 80% del ELN Los que tienen el 70% de la tropa prácticamente Y los que son los jefes militares de esto Los demás son jefes políticos y la mayoría concentrados En la región de Catatumbo Sin embargo hay muchas dudas Probablemente los negociadores que estaban en Cuba Nunca supieron de lo que iba a ocurrir en Bogotá Y nuevas pistas sobre la investigación Del ataque terrorista del ELN Contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander Reveló el Fiscal General de la Nación El Fiscal General se refirió a pruebas adicionales Que comprometen a Ricardo Carvajal El primer capturado por el hecho terrorista Del pasado jueves en Bogotá La Fiscalía logró acopiar En menos de 48 horas Elementos que lo comprometen de manera determinante En el ilícito penal Al punto que el señor Según los reconocimientos fotográficos Que han hecho varias personas Indican que este sujeto Era el que llevaba los pagos De los arrendamientos de la bodega En donde estuvo ubicada la camioneta Antes de movilizarse Para los efectos De llevar a cabo el acto terrorista Confirmó que los fiscales Investigan a tres personas Que se desplazaron en motos Junto al carro bomba Y a una más que manejó el carro Hasta cerca de la escuela de policía Donde le entregó el volante A alias El Mocho Quien finalmente lo llevó Hasta el lugar de la explosión El autor del crimen Que entró a la escuela De cadetes general Santander No era la persona Que iba conduciendo El vehículo Hasta la estación De Transmilenio de Venecia Allí se baja una persona Y se monta A la motocicleta Donde iba una sola Adicional Para que el cupo total De las cuatro personas Se dispersara A partir de ese momento Por la ciudad El fiscal anunció Que esta mañana Recibió confirmación De Interpol Sobre la reactivación De las órdenes De captura A los negociadores Del ELN Que se encuentran Fuera del país El jefe De la misión De la ONU En Colombia Carlos Ruiz Maciu Presentó Ante el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas El informe trimestral Sobre la misión De los acuerdos De paz Con la exguerrilla De las FARC En la sala De Naciones Unidas En Nueva York El jefe De la misión De verificación De la ONU En Colombia Carlos Ruiz Maciu Presentó El informe trimestral Sobre la misión De verificación De Colombia De los acuerdos De paz Con la extinta Guerrilla De las FARC También condenó El atentado terrorista Del ELN Contra la Escuela General Santander De los acontecimientos Trágicos Acaecidos La semana pasada En Bogotá Nos recuerden Una vez más Lo urgente Que es ponerle fin A la violencia Y perseverar En los esfuerzos Por garantizar Un futuro más pacífico A todos los colombianos Durante su intervención Mostró su preocupación Por la oleada De asesinatos A líderes sociales En este comienzo de año Una ola de asesinatos De los líderes sociales En los primeros días De Nueva Año Ha reforzado La preocupación Acerca de estos asesinatos Y ha expresado Por el secretario general En su informe Algo que el consejo También ha reiterado Durante la sesión Representantes de otros países Como Reino Unido Estados Unidos Y Perú Ofrecieron su apoyo Al gobierno colombiano Para seguir adelante Con el cumplimiento De este acuerdo Y después de 25 años Víctimas de la masacre La Chinita En Apartado Siguen buscando La verdad De la masacre Cometida por el quinto Frente de las FARC Que dejó 35 personas muertas Jason Rojas Con el reporte Desde Apartado Jason ¿Qué tal? Buenas tardes Me encuentro desde el barrio Obrero de Apartado Antes llamado Barrio La Chinita Donde en el año 1994 Una incursión Armada Violenta A manos de las FARC Segó la vida De 35 personas Hoy sus familiares Conmemoran A sus víctimas Cada 23 de enero Doña Claribel Camina una de las calles De Apartado Que la dejó marcada De por vida Por varios minutos Hace memoria En el lugar Donde por última vez Vio a su padre con vida Nosotros las víctimas Si perdonamos Pero no olvidamos Porque allí está La memoria Del barrio Esto se volvió Una insignia Para nosotros Donde Fueron Atropellados Por la violencia Familiares de las víctimas De la masacre a la chinita Cada año Buscan honrar La memoria De estas 35 víctimas Que dejó este lamentable hecho Ocurrido hace 25 años Por lo que realizan Diferentes actividades Conmemorativas Una de ellas Es un conversatorio Denominado Chinita 25 años después Es lograr Hablar Y saber Que falta Porque hemos logrado mucho Uno de esos logros Es que Pudimos ir A la Habana En el proceso De paz La directora regional De la unidad Para las víctimas Urabá Agrega que se han ejecutado Estrategias psicosociales Que han permitido El avance En la reconstrucción Del tejido social Dentro de las comunidades Finalizando la tarde Familiares de las víctimas Irán hasta el cementerio De la localidad A realizar Un acto litúrgico Esta es la información Desde apartado de Antioquia Jason Rojas Con imputación de cargos A dos personas Abrió formalmente La investigación Para determinar Quienes se enriquecieron Con la reventa De boletas Para los partidos De la selección Colombia Durante las eliminatorias Mundialistas El fiscal general De la nación Anunció que el próximo 22 de febrero Imputará cargos A los representantes Legales De la empresa Ticket Shop Por su presunta Responsabilidad En el delito De agiotaje Este delito Se refiere A una modalidad De especulación Para modificar Precios De bienes Y productos En el mercado Asegura el fiscal Que las pruebas Recaudadas Por los investigadores Permiten establecer Que más de 3 mil boletas Para el partido Colombia-Rasil El 5 de septiembre En Barranquilla Fueron comercializadas De manera fraudulenta Por las 3 mil 353 boletas Detectadas Los encargados De la venta De las entradas Obtuvieron Una utilidad De 1.154 millones 980 mil pesos Cuando en realidad El costo De la boletería Era de 578 millones Los representantes Legales De la empresa Tu Ticket También serán Llamados A interrogatorio Para vincularlos Formalmente A la investigación Pánico al interior De un bus Del sistema De transporte Público En Cali Por cuenta De un atentado Sicarial Contra uno De los pasajeros Las autoridades Capturaron Minutos después Al agresor Sebastián Buenas tardes Detalles del ataque Hola Hola Luisa Gina Televidentes Muy buenas Buenas tardes Este ataque Se produjo A bordo De una ruta E41 Que cubre Desde el norte Hasta lo más Extremo sur De la capital Vallecaucana Hubo momentos De pánico Entre los pasajeros De acuerdo Con las autoridades El hecho Se habría presentado Por una venganza Personal El agresor Fue capturado Luego de varios Minutos De persecución Un hombre De 52 años Fue asesinado Cuando se movilizaba En un bus Padrón del Mío Por el exclusivo Sector de Ciudad Jardín Sur de Cali Una persona Que transitaba En el Mío Pasajero Expontáneamente Esgrime un arma E impacta A otro De los pasajeros Las autoridades Capturaron Al agresor Cuando pretendía Huir del sitio En un vehículo De servicio público Y la principal hipótesis Es que el hecho Se habría presentado Por disputas Personales Alcanzamos A lograr Este ciudadano Ya que Siempre un ciudadano Que siempre estuvo Detrás Nunca lo perdió Los civistas Se le encuentra Un arma De fuego Tipo pistola Y inmediatamente Se deja a disposición De la autoridad competente El autor del crimen No puso resistencia A su detención Mientras que Metro Cali Así como su presidente Nicolás Orejuela Por medio de Twitter Lamentaron el hecho Y afirmaron Que las investigaciones Quedan bajo responsabilidad De la policía Y fiscalía Las autoridades Le han hecho un llamado A todos los usuarios Del sistema de transporte Masivo Mío Para que no sientan temor De utilizar este sistema De transporte público Dado que en esos momentos Se tiene un plan Operativo de seguridad Para garantizar La tranquilidad De cada uno De los mismos En otras noticias De la región Un juez Dictó sentencia Contra tres militares En retiro Que son Alfonso Abondano Marco Fidel Rivera Y Julián Villate Leal Por el delito De concierto Para delinquir Simple agravado Según la jueza Ellos habrían planeado Asesinar A líderes políticos De oposición A líderes De defensores De derechos humanos E incluso Al senador Del polo democrático Alexander López La jueza Cuarta Penal Especializada De Cali Condenó A tres militares Retirados Por el delito De concierto Para delinquir Agravado Tras hallar Los responsables De planear El asesinato Del senador Alexander López Una defensora De derechos humanos Y dirigentes sindicales Este fue un plan Que le denominaron Operación Dragón Que fue contratado Por la Superintendencia Nacional De servicios públicos En el año 2004 Superintendencia Quien estaba a la cabeza Era la señora Eva María Uribe Hoy funcionaria Del gobierno El presidente Duque El plan macabro Para cometer los crímenes Fue descubierto Tras un allanamiento De la fiscalía En 2004 En Cali Así como en Medellín La jueza Determinó Que existieron Seguimientos A las víctimas Y el debilitamiento A fuerzas sindicales Nos damos cuenta De que el plan Se estaba orquestando Desde el estado Que estaba No solo La fuerza pública Sino también Parte del ejecutivo Y aquí en Cali Se encontraron Una resistencia Que estaba representada En empresas municipales De Cali Para la defensora De derechos humanos Berenice Seleita La condena Deja en claro Que existen operaciones Del estado Contra opositores políticos Entre otros sectores Nosotros habíamos logrado Evidenciar Que 98 casos Contra trabajadores De Sintra en Cali Estaban directamente Dirigidos por el estado 98 casos De crímenes De lesa humanidad Los involucrados Esperan que este fallo Calificado por ellos Como histórico Sirva de ejemplo Para esclarecer Los miles de asesinatos Y amenazas A san líderes sociales En todo el territorio colombiano El senador Alexander López Dijo que le va a pedir Al presidente De la república Iván Duque Que acompaña Estas investigaciones Y también A la comunidad Internacional Y finalmente Hoy los habitantes Del sector de Villaluz En el distrito Agua Blanca Se despertaron Con un voraz incendio Que cobró la vida De una mujer De 22 años Luego de que Su vivienda Colapsara Los motivos Del incendio Son investigados Por las autoridades Una persona más Resultó lesionada Información a esta hora Desde Cali Sebastián Bedoya CMI La noticia Noticia en desarrollo En CMI Mucha atención El Tribunal Supremo De Justicia De Venezuela Acaba de ordenar A la Fiscalía Que tome medidas Inmediatas Contra la Junta Directiva De la Asamblea Nacional Liderada por el opositor Juan Guaidó Se exhorta Al Ministerio Público Ante la objetiva Materialización De conductas Constitutivas De tipos Delictivos Contemplados En la Constitución Y en la ley Para que de manera Inmediata Proceda a determinar Las responsabilidades A que Hubiera lugar De los integrantes De la Asamblea Nacional De conformidad Con los textos Sustantivos Y procesales Correspondientes Así se decide Y cúmplase Lo ordenado Seguimos atentos Al desarrollo De esta información Por ahora Hacemos una pequeña pausa Y cuando regresemos Espere Les contamos La historia De 50 jóvenes Deportistas Que fueron estafados Por falso empresario Papa Francisco Ya viaja a Panamá Para participar En Jornada Mundial De la Juventud Cobertura especial De Canal 1 Y CMI Noticia en desarrollo En CMI Nos vamos a esta hora A Venezuela Donde el líder Opositor Y presidente De la Asamblea Nacional Juan Guaidó Se dirige Ante el mundo Ante los venezolanos Para dar su mensaje Hoy En este día De convocatoria De marchas Yendo al Occidente De nuestro bello País Los llanos Los andes Adivinen Cual fue la respuesta De toda Venezuela Gritar con brío En cada esquina De Venezuela En cada lugar En cada rincón En más de 53 Concentraciones En todo el territorio Nacional Trataron Trataron De hablar De una contramarcha Cuando esos ciudadanos También se vinieron Para acá Escuchar el mensaje De cambio Y alternativa Que tiene este país Y en los 53 puntos De Venezuela Y los más de 200 En todo el mundo Es importante Este sitio No es casual Que la convocatoria Haya sido A la plaza Juan Pablo II Recuerdan ustedes Esas palabras De San Juan Pablo II Debemos hoy decirlas Con fuerza En todo el territorio De Venezuela 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 Despierta Reacciona Y este es el momento De la democracia Este 23 de enero Recuperamos La nueva independencia En cabildos En todo el territorio Nacional Hemos esperado Este momento Durante años Hemos construido Marcha A marcha Sacrificio De tantos jóvenes Estudiantes Mártires Que hoy están aquí Con nosotros Hoy el espíritu De todos nuestros mártires Y por aquí Cayó uno Muy querido por todos Neumar Ellos están aquí hoy Y por mucho tiempo Nos preguntamos Si valdría la pena La lucha Que si valía la pena Quedarnos Que si valía la pena Insistir Y lo dijimos El 5 Si desistimos Todo ese esfuerzo Habrá sido en mano Si por el contrario Como estamos haciendo El día de hoy Insistimos Salimos a la calle Hasta lograr la libertad Todo el sacrificio De Venezuela Habrá valido la pena Hoy vale Y va a valer Desde los que usurpan Los símbolos del poder Piensan Y en su cálculo está Que se desinfle la calle Que nos cansemos Para los que están hoy Usurpando Ese poder Les voy a decir Con un grito De toda Venezuela Nos vamos a cansar No señores Vamos a insistir Hasta la democracia Hasta la libertad Hasta que cada venezolano Le llegue el pan a la mesa Hasta que regrese El agua y el gas A las casas de Venezuela Hasta que nuestros hijos Regresen a nuestro territorio nacional Hasta que logremos En definitiva La prosperidad De Venezuela Este es un movimiento Este es un movimiento Que es indetenible Y es indetenible Y es indetenible Porque la esperanza No solo camina por las calles de Venezuela Ahí están las palabras Del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó Alentando al pueblo venezolano En esta jornada de protestas Nosotros por supuesto Continuaremos informándoles En el transcurso de la tarde En otras noticias Las cesantías Pueden ser una opción A la hora de comprar O mejorar una vivienda Tenga en cuenta Estas recomendaciones Los colombianos En el 2018 Utilizaron 1,6 billones de pesos De las cesantías Para la compra O mejoramiento De vivienda Estos son los pasos Si usted está interesado En retirarlas Para este fin En el caso De la vivienda Pues es sencillo Es acercarse A su empleador Con los soportes De compra O remodelación O arreglo de vivienda Y se tramita el retiro Ante los fondos De pensiones Recuerde que Las cesantías Pueden ser retiradas Solamente para educación Compra o mejoramiento De vivienda Y en caso Que usted quede Desempleado Las empresas Tienen hasta el 14 de febrero Para consignar Sus cesantías Mira la opción Que hay en Fincarraíz.com.co Podemos encontrar Lugares cerca de aquí Ese apartamento Está perfecto Llamemos Ya casi Encontramos Nuestro nuevo hogar Para una cita Por favor Por un apartamento Ingresa Fincarraíz.com.co Busca si encuentras Publicas tu mueble Y te llaman En las últimas horas En el barrio Villablanca En Barranquilla Un ataque sicarial Dejó como saldo Dos muertos Entre ellos Una menor de cuatro años Y tres heridos Según la policía El hecho obedeció A un ajuste de cuentas Fabián Muy buenas tardes ¿Y qué información Se conoce de este hecho? Luisa Muy buenas tardes La policía La policía está ofreciendo Hasta 10 millones De pesos Para quien dé la información Del paradero De los autores De este ataque sicarial Según el personal De investigación Dos hombres En una motocicleta Llegaron hasta el frente De esta casa El parrillero Sin bajarse Disparó de manera Indiscriminada Contra las personas Que se encontraban En el lugar Los proyectiles Impactaron a una niña Quien fue trasladada Hasta la clínica Murillo Donde llegó sin vida La policía maneja Una hipótesis De este hecho Se encontraba una persona La cual tenía antecedentes La cual querían ultimar La policía argumenta Que este hecho Obedeció a retaliación De estructuras delincuenciales La hipótesis Apunta a que son Ajustes de cuentas Entre bandas criminales Eso lo tenemos Totalmente claro Los familiares De las personas Que resultaron heridas Dieron orden En la clínica En donde reciben Atención médica Los tres heridos De no entregar Información a la prensa De cómo avanza El estado de salud De sus familiares La policía Continúa adelantando Operativos y allanamientos En distintos puntos De la ciudad Para dar con el paradero De los autores De este ataque sicarial Que cobró la vida De una menor De cuatro años de edad Desde Barranquilla Fabián Lesmes GMI La noticia Fabián, gracias En Medellín Está disparada La cifra de partos De mujeres venezolanas En los últimos seis meses Ya han nacido Más de mil bebés Que por la situación Migratoria De sus padres No tienen nacionalidad Juicy, buenas tardes ¿Cuál es el panorama Para estas madres Y sus bebés? Hola Gina Buenas tardes Esta es una cifra Significativa Para los representantes De la red hospitalaria De Medellín No solamente Por la cantidad De partos Sino también Por los gastos Que deben asumir En atenderlas Tan solo en el hospital General Supera los 300 millones De pesos Pero el panorama Para estas mujeres También es preocupante Pues muchas de ellas No tienen los documentos Y al nacer estos bebés Quedarían sin nacionalidad Ni colombiana Ni tampoco venezolana Pues en el consulado No los están registrando Son cerca de mil niños Venezolanos Los que nacieron En los últimos meses En Medellín La mayoría de maternas Del vecino país No cuentan con afiliación A salud Y acuden al hospital General y a Metro Salud En donde se registran Las cifras más altas Pues allí les prestan El servicio Que en otras clínicas Les niegan Van por el orden De 370 partos Atendidos acá En nuestro hospital Hay que aclarar Que los que nosotros Atendemos Son los partos Complicados O sea los de alto Nivel de complejidad A la cuantiosa Cifra de nacimiento Se suma una problemática Y es que si sus padres No tienen documentos No pueden tener Nacionalidad Ni colombiana Ni venezolana Quedando como niños Sin patria El niño No es ni colombiano Pero tampoco Lo están registrando Como venezolano Es decir Que el niño Queda patria Génesis es una De las mil embarazadas A punto de dar a luz Salió hace un año De Maracaibo Hacia Medellín En busca de oportunidades Hoy no sabe Que pasará Con la nacionalidad De su bebé Luis Ángel Pues no tiene pasaporte Quisiera tenerlo En mi país En mi tierra Porque yo nací allá Pero la situación No imagínate Cómo está la situación allá En Medellín Hay aproximadamente 55 mil Venezolanos Y en Antioquia Habrían 77 mil Muchos de sus hijos Quedarían sin derechos Y en otras noticias De Medellín Hay conmoción En la ciudad Por un menor De 5 años Quien habría encontrado Un arma de fuego Y accidentalmente Se disparó Dejándolo herido El niño De 5 años Se encontraba jugando En esta vivienda Ubicada en el barrio Villahermosa Nororiente De Medellín A pocos metros Habría encontrado Un arma de fuego Que accionó accidentalmente E hirió su mano izquierda Tal y como lo confirmó Esta familiar Desde su balcón Pero que se negó A dar declaraciones Luego fue trasladado A este centro asistencial Allí una mujer Fue testigo De lo que relató El menor Que él cogió la pistola Criendo que era de juguete Y que se le había disparado En el dedito Pero asegura Que su madre Habría intentado Ocultar lo ocurrido A las autoridades Yo fui testiga De que La señora Le está como Diciendo Diga que se cayó Como lavándole El cerebro al niño La policía Investiga el caso Si hay un arma de fuego Un revólver Calibre 32 Que en estos momentos Está siendo entregada A la fiscalía Y de igual forma Estamos esperando Que el niño Sea dado de alta Para hacer todas las actividades Pertinentes Con el Instituto Colombiano El menor El menor se recupera De las heridas En los dedos De su mano izquierda Y se espera Que sea dado de alta En los próximos días Ahora será el ICBF Y también la fiscalía Quienes reciban Las declaraciones De estos padres Para que expliquen Por qué habría Un arma de fuego Tan cerca De este menor Esto desde la capital Antioqueña Yusy Chaparro CM Y la noticia Feliz tarde Yusy gracias Feliz tarde El procurador general De la nación Fernando Carrillo Le envió una carta Al departamento de justicia De Estados Unidos Advirtiendo que Los ex directivos De Odebrecht No han contado La verdad Sobre los hechos De corrupción Que rodearon La contratación De la multinacional En el país César Buenas tardes Detalles de la solicitud Del procurador Llena Luisa Televientes Así es Muy buenas tardes Pues el procurador general Fernando Carrillo Hizo la grave denuncia Sobre el tema De la colaboración De los ex directivos De Odebrecht En el país Según el procurador Los ex directivos No estarán diciendo Toda la verdad Sobre la corrupción Escuchemos Carrillo señaló Que Luis Bueno Luis Mameri Y Luis Suárez Darrocha No han entregado Detalladamente Ante las autoridades Nacionales Como fue la contratación De la multinacional Odebrecht Para esclarecer Plenamente Los actos de corrupción Para el procurador La verdad No ha sido revelada Jamás han develado El número preciso De contratos Montos Funcionarios Agentes políticos Sobornados Que no nos vengan A hacer creer Que con lo poco Que declararon Van a salir Indemnes De la justicia colombiana Y de la justicia internacional El jefe del ministerio público Le pidió al departamento De justicia De los estados unidos Que evalúe Si los ex directivos Estarían inmersos En alguna falta En ese país Que si no cuentan La verdad Le estamos oficiando Al departamento De justicia De estados unidos Para notificarle Que no han contado La verdad Como ha sido La característica Hasta el día de hoy Estos ex directivos Tienen un principio De oportunidad Con la fiscalía Y recientemente Declararon En el juicio El expresidente De corfi colombiana José Elías Melo Y seguiremos Muy pendientes Al desarrollo De esta noticia Desde Cartagena César Melo Ceme y la noticia César gracias El Papa Francisco Ya viaja Hacia Panamá Para participar En la 34ta Jornada Mundial De la Juventud La nación centroamericana Se prepara Para recibir El pontífice Cerca de las 4.30 De la tarde Hora local El Papa asistirá A una recepción oficial Y luego se trasladará Hacia la nunciatura Donde se alojará Para iniciar Mañana su agenda El sumo pontífice Estará en Panamá Hasta el próximo domingo 27 de enero Le reiteramos El Papa Francisco Llegará esta tarde A Ciudad de Panamá Para dar comienzo A la jornada mundial De la juventud Y la capital panameña Está literalmente Tomada por la juventud mundial Desde Ciudad de Panamá Nos informa Nuestro enviado especial Del sistema informativo Del canal 1 Carlos Ruiz Carlos Buenas tardes Buenas tardes Desde la catedral metropolitana En Ciudad de Panamá A pocas horas De la llegada Del Papa Francisco A esta ciudad Para comenzar La jornada mundial De la juventud Panamá Como les hemos dicho En los informes repetidos Del sistema informativo De Canal 1 Es un crisol De nacionalidades Jóvenes de todos Jóvenes de todos los rincones Del mundo Se dan cita aquí Para recibir al Papa Una colombiana Hola como están Aquí estamos reunidos Jóvenes de Colombia De todas las partes del mundo Esperando con ansias Al Papa Francisco El mensaje que tiene Para toda la juventud Una brasileña Un joven En el Brasil Salud de Colombia Hola Estamos esperando al Papa Muy felices Un joven hondureño Bueno un saludo a todos Estamos esperando Muy ansiosos al Papa Y espero que saquemos Todo el provecho De esta junta Que es un cambio Para la vida Muchas gracias El Papa Francisco Ha dicho que la juventud Es la sangre Del futuro del mundo El avión del Papa Un avión de Alitalia Está en este momento En mitad del Atlántico Está aproximadamente A 5 horas De Ciudad de Panamá El Papa llegará Esta tarde Y mañana Comenzará oficialmente Sus actividades pastorales En la capital panameña Con Carlos Ruiz Desde Ciudad de Panamá CMI La noticia Noticia en desarrollo En CMI Regresamos a esta hora Venezuela Donde se llevan a cabo Las manifestaciones De los opositores Y a esta hora Habla el presidente De la Asamblea Nacional Juan Guaidó Está anunciando Varias medidas importantes Entre ellas Que ya se anunció El nuevo embajador En la OEA Y está llegando A esta hora A Washington Para posesionar La primera semana De febrero Y atentos A la convocatoria En los próximos días Porque no va a ser De gratis Que entra Se van a dar cuenta Que tenemos que exigir Y ojalá Esa familia militar Se ponga del lado De esta constitución Así que yo hermanos Y hermanas Hoy doy el paso Con ustedes Entendiendo Que estamos En una dictadura Llegaron a preguntar De que era Si teníamos El coraje O el valor Incluso Y son Las consecuencias Ustedes lo saben En la calle Con la gente Y un pueblo Que está unido Jamás podrá ser vencido Levantemos la mano derecha Hoy 23 de enero De 2019 En mi condición De presidente De la asamblea nacional Invocando Los artículos De la constitución Bolivariana De la república De venezuela Toda nuestra actación Basado En nuestra constitución Ante dios Todopoderoso Venezuela El respeto A mis colegas Diputados Y miembros De la unidad Juro Asumir formalmente Las competencias Del ejecutivo nacional Con el presidente Encargado De venezuela Para lograr El cese de la usurpación Un gobierno de transición Y tener Elecciones libres Si así me quiere Que Dios Ya lo premien Si no que os condenen Ahora 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 Hermanos venezolanas Y venezolanos Sabemos Que esto no es algo De una persona Sabemos Que esto va a tener Consecuencias Sabemos Lo que es necesario Para poder mantenernos En las calles De Venezuela Hasta lograr La democracia No vamos a permitir Que se desinfle Este gran movimiento De esperanza Y fuerza nacional Para poder lograr Este cometido Y restablecer La vigencia De esta constitución Yo le pido Hoy a toda Venezuela A todo venezolano Esté donde esté Que levante Su mano derecha Y que juremos Todos juntos Como hermanos Como venezolanos Como hombres y mujeres Que no descansaremos Hasta lograr La libertad La felicidad De nuestra gente A esta hora Juan Guaidó Se acaba De auto Juramentar Como presidente De Venezuela Invocando A la constitución Afirmó Que asume Las competencias Del ejecutivo Nacional Como presidente Encargado De Venezuela Con el fin De acabar Con la usurpación En el poder Afirma Que tendrá Que será Un gobierno De transición Para poder Tener Unas elecciones Libres En este país Así es Y a esta hora Esperamos Nuevamente Nuevos pronunciamientos Del presidente Seguramente Nicolás Maduro Que también irá A hacer su intervención Y el presidente Donald Trump Reconociendo A Juan Guaidó Como nuevo presidente Encargado De Venezuela Seguimos pendientes A esta información Por supuesto Más adelante Les informamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hoy en la información Del entretenimiento Hablamos del Denim Day Que se celebra En Colombia Tex de las Américas Un material que sin duda Nunca pasará de moda Por años El Demi Ha sido la prenda Infaltable en el armario Actualmente Los expertos En textiles Proponen diseños Para que esta fibra Se adapte A ocasiones formales E informales No solamente Es que la industria Esté como empoderada De esta base textil Y de este tipo De productos Sino también El consumidor Encuentra En las tendencias Encuentra En los En los jeans En las chaquetas En los pantalones Como todo el confort Que necesitamos Para tener una vida Pues mucho más Rica y tranquila Esta tradicional Prenda evoluciona Con los años Para adaptarse A las diferentes Necesidades del ser humano Ahora A nosotros Los jóvenes Nos gusta mucho Como la comodidad Pero siempre tener Como ese valor agregado Que es lo que es El bordado Con Shakiras Con cosas Hechas a mano Este año La comodidad Y creatividad En los diseños Del Demi Priman por encima De las tendencias Mucha atención El presidente De la asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó Se proclamó Hace pocos minutos Como presidente Encargado En nuestra constitución Ante Dios Todopoderoso Venezuela El respeto A mis colegas Diputados Y miembros De la unidad Juro Asumir formalmente Las competencias Del ejecutivo Nacional Como el presidente Encargado De Venezuela Para lograr El cese De la usurpación Precisamente En las próximas horas Se esperan también Las declaraciones Del presidente De Estados Unidos Donald Trump Reconociendo Esta autoproclamación Como presidente De Venezuela Hasta aquí las noticias Gracias por acompañarnos Continúen con el Sultán No olviden también A las 8 de la noche En Cenoccia y Paraíso Y a las 9 Nuestra emisión central De CMY La Noticia Feliz tarde